Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame el Libro vamos a hablar de los ríos profundos de José María Arguedas. Comenzamos. Con los ríos profundos, Arguedas, se sumerge en las aguas nutricias del ser peruano a través de la experiencia de un protagonista, en este caso Ernesto, de traza autobiográfica. Se habla aquí del abandono de la inocencia y de la identificación decidida con la condición indígena, y tras recorrer durante años la sierra en compañía de su padre, obscuro abogado rural, Ernesto ingresa en un internado religioso en Abancay, foco que concentra toda la tensión argumental, del conflicto personal, la educación en el ámbito violento y racista, al conflicto universal, la lucha contra la peste que, al final de la novela, se cierne sobre toda la ciudad, pasando por el conflicto social, la rebelión de las mujeres indígenas. Ernesto conoce ahí la ley de la fuerza y el sometimiento, descubre la aculturación de los indígenas y su potencial de rebelión, y siente la vocación redentorista de ayudar a los apestados. Al final, parte de la sierra y une libremente su destino al que quienes han elegido como los suyos. Los puntos de vista del adolescente, del adulto y del especialista, en cuestiones lingüísticas y culturales, se conjugan en una sola conciencia que da sentido a la memoria y a la imaginación, a esa experiencia. Con atención especial a la naturaleza, al canto quechua, al papel de lo mágico y lo ritual, y manejando algunos símbolos muy connotados, Arguedas consigue un alegato a favor del Perú indígena, de elevada calidad artística, que queda como su mejor texto y es una de las mejores novelas de la corriente indigenista. Seguramente muchos de las personas que nos escuchan allá en Perú ya lo leyeron, porque es un título de cabecera, por decirlo de algún modo. Me gustaría mucho conocer sus opiniones sobre esto, sus experiencias en relación a su país. Un abrazo muy afectuoso, por cierto, a la gente de Lima, de Arequipa, de La Libertad, de Lambayeque, de Piura, de Cusco, de Loreto, de Puno, de Ica, de Ancash, de Cajamarca, de Acna, de Junín, de Juanuco, de Callao, de Cusco, de Ayacucho, Ayacucho, de San Martín, de Acayali, de Monquegua, de Madre de Dios, de Tumbes, de Oporimac, de Huancabélica, y sobre todo también de la gente de Amazonas. Que siendo de los 27 distritos de Perú que está conformada, digo de los 29 distritos de Perú que hay, bueno no si son 27 distritos en Perú, si no mal recuerdo, ay ya me estoy confundiendo. Bueno de estos 27 distritos, pónganme aquí en los comentarios si estoy mal, 25 de estos ya nos están descargando y escuchando constantemente y nos dejan ahí sus comentarios. A todos ellos un gran abrazo, estos lunares peruanos, me encanta cuando se convierten en lunares porque son los que suscriben, los que nos dejan sus comentarios, los que nos hacen partícipe de sus situaciones diarias junto con nosotros y eso me llena muchísimo. A todos ellos un gran abrazo y déjenme pues en relación a este libro, pues déjenme sus experiencias, lo que ustedes han vivido en relación a lo que se habla en este libro. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. ¡Suscríbete al canal!